antes de empezar con este vídeo quiero mencionar de algo y es que en el vídeo anterior de winter os desde que salió ha habido muchos problemas con los enlaces pero ahora te dejaré todos los enlaces en la descripción completamente reparados y sin ningún problema desde la versión de 32 y 64 bits además de las versiones ltsc sé que winter os es un sistema operativo que a muchos les gusta esto por el buen rendimiento que nos da y además de las opciones que tienen pero sobre todo que es un sistema enfocado a sacarle el máximo provecho a nuestro ordenador digamos que es algo así como hacer que el sistema operativo se adapte mucho mejor a nuestro hardware y tengo que recordarte que a winter os no se lea el eliminado absolutamente nada ya que es un sistema operativo completo pero eso sí tiene los servicios desactivados dado que si en algún momento necesitas cierto servicio podrías volverlo a activar se han desactivado estos servicios para que puedas sacarle el mejor provecho a tu ordenador esto para que tengas mejor rendimiento en otras tareas como por ejemplo en juegos ya que incluso winter os se caracteriza por tener un modo de juegos esto te permitirá incluso sacarle aún más provecho en videojuegos pero bueno eso ya lo veremos el día de hoy ya que en este vídeo pondremos a prueba a winter os y veremos si en verdad saque el máximo provecho en los videojuegos y si hay una diferencia entre un windows 10 normal contra winter os en su última versión y veremos si es tan bueno como lo dice así es tal y como lo hicimos con minions comparándolo contra un windows 10 así que déjame en los comentarios quién crees que ganó bueno ahora sí sin más palabras vamos a empezar y antes de que comencemos rápidamente quiero decir que apoyes mucho este vídeo ya que me llevó demasiado tiempo en instalar un sistema operativo instalarle cada uno de los juegos borrar todo el sistema borrar todos los juegos y volver a reinstalar un winter os y todos los videojuegos así que realmente espero que apoyen mucho este vídeo para que podamos seguir haciendo vídeos como este ahora sí vamos a empezar y estas son las características de la computadora tenemos un procesador de amd fx 8320 en dos módulos de memoria ram de 8 gigas a 2600 megahertz una tarjeta de vídeo bien white 750 ti de 2 gigas y por último un disco duro de 320 gigas de almacenamiento en este equipo estaremos probando los dos sistemas operativos para esta versión de windows 10 vamos a utilizar la normal windows 10 pro en su última versión 20 h 2 y una vez que ya quedó instalado vamos rápidamente a ver cuánto nos ocupa el sistema en nuestro disco duro y estamos está ocupando el sistema operativo 29 gigas 28.9 gigas de espacio en nuestro disco y para empezar quiero que chequemos la versión de windows que tenemos la 20 h 2 quiero comentarte que esa es una versión completa oficial la hemos descargado desde microsoft en cuanto a rendimiento podemos ver que tenemos 28 procesos en segundo plano además contamos con un 3 por ciento de consumo en el cpu un 11 por ciento en la memoria ram y prácticamente el disco duro se está disparando el 100 por ciento por la aplicación de microsoft edge la verdad es que no sé a qué se deba yo actualmente la tenía cerrada seguramente alguna actualización si nos vamos a la pestaña de rendimiento podríamos ver mejor el uso del cpu y cómo se ha ido comportando en cuanto a la memoria ram vemos que tiene 1 con 9 gigas en lo que se está utilizando para este sistema operativo en la gpu pues prácticamente no tenemos movimiento si acaso logramos ver ahí uno por ciento que es muy variado incluso si regresamos a las pestañas de procesos podríamos ver que el incremento en procesos en segundo plano a aumentar esto porque son procesos que se ejecutan automáticamente en nuestra computadora empezamos con el rendimiento de fortnite un juego que salió en el 2017 y que ha convertido a muchos en una adicción y entre ellos me incluyo aquí en la cámara quiero que vean que estoy anunciando que voy a jugar con mando para que no digan que estamos haciendo trampas aquí en los gráficos quiero que vean que todo está en épico esto para aprovechar todo al máximo nuestro procesador y nuestra tarjeta de vídeo para ver qué tal está el rendimiento en windows desde que vamos cayendo del camión notamos una mínima de 21 fps con una máxima de 27 fps lo que nos da una media de 24 fps algo que quiero recalcar es que se notan algunos tirones que nos da en windows 10 en resumen en forma y nos hemos encontrado con máximas de 30 y mínimas de 18 lo que nos da un promedio de 24 fps es todo en épico claro que se podrían mejorar los fps si bajamos la calidad un poco pero lo que queremos hacer es lograr un contraste entre winter os y windows 10 normal para tener una mejor idea ahora pasamos a guerra mundial 7 un juego que salió en el 2019 y que en principio lo descargue simplemente para probarlo y ahora realmente me he quedado enviciado con este juego aquí en los gráficos quiero que vean que todo lo hemos puesto en medio dado que es la calidad máxima que soporta en esta computadora así que lo vamos a dejar todo en medio en total el juego nos corrió con una mínima de 21 y una máxima de 51 lo que nos da una media de 36 fps y por supuesto no podría faltar si es go ya que este juego salió en el 2012 y se ha convertido en uno de los más populares y más jugados hasta el momento en cuestión de la configuración gráfica vemos que todo tiene alto y en algunos muy alto este juego nos logró dar una mínima de 101 y una máxima de 192 fps lo que nos da como resultado una media de 146 fps ahora realizaremos la prueba de reinicio para eso vamos a reiniciar voy a poner el cronómetro y voy a restarle el tiempo en el que doy clic y hasta que abra el explorador de archivos es cuando vamos a parar el tiempo y como vemos el tiempo son 2 minutos 29 segundos y 66 milisegundos el tiempo en total quedaría de la siguiente manera ahora procederemos a instalar no interés en nuestra computadora e instalaremos la última versión la 20 h 2 el espacio que ocupa el puro sistema operativo son 21 gigas con 5 megabytes al igual que en windows 10 estamos trabajando con la versión 20 h 2 que es la última pero en esta ocasión en la versión de mauro cerqueiro la última versión que ha lanzado hasta el momento en cuestión de rendimiento podemos observar entre 0 o 1 por ciento de cpu y 8 por ciento de memoria ram además de 15 procesos en segundo plano el disco en 0 por ciento el total de uso de la memoria ram es de un giga con tres megabytes procesador ahí estamos viendo cómo se comporta y la gpu no tiene absolutamente nada de uso y al igual que en windows 10 vamos a empezar con fortnite las configuraciones son las mismas todo en épico cuando caemos del camión notamos una máxima de 30 fps y una mínima de 22 fps lo que nos da cuando caemos una media de 26 fps en total en el juego notamos una máxima de 34 fps y una mínima de 27 lo que nos da una media de 30 fps todo en épico ahora probaremos guerra mundial zeta en windows y las configuraciones gráficas serán las mismas todo en medio como lo probamos en windows 10 lo que nos da como resultado una mínima de 23 y una máxima de 57 fps dejándonos con una media de 40 fps y por último pasaremos con cs go donde vamos a ver la calidad gráfica confirmamos que todo esté tal cual lo vimos en windows 10 y vamos a empezar y como resultado obtuvimos una máxima de 171 fps es una mínima de 102 lo que nos deja con una media de 136 fps ahora pasaremos a ver el tiempo de reinicio de windows para ello vamos a reiniciar nuestro equipo le damos play y de igual manera restar el tiempo en el que le doy clic y en cuanto abre el administrador vamos a pausar el cronómetro ahí está hemos pausado en el momento exacto y este es el tiempo ya restado así quedaría la cifra en el reinicio de windows conclusiones como podemos ver las pruebas hablan por sí mismo espacio tenemos que windows 10 ocupa 29 gigas mientras que winter os solamente ocupa 22 y en procesos en segundo plano vaya que tenemos aquí una gran diferencia mientras que windows 10 se ocupa 28 procesos en segundo plano e incluso llegó a subir hasta 31 pero tomaremos la de 28 como referencia winter os tan sólo ocupaba 15 procesos en segundo plan en el consumo de la memoria ram notamos casi 2 gigas en windows 10 normal mientras que en winter os tan sólo ocupaba un giga con 300 megabytes en fortnite durante la caída teníamos en windows 24 fps y en winter os ganamos 12 fps es decir 26 fps durante la caída y en total en el juego en windows teníamos 24 fps mientras que en winter os notamos una media de 30 fps en guerra mundial z notamos una media de fps de 36 mientras que en winter os fueron 40 fps en cs go notamos en windows 146 fps como media y en winter os 136 en tiempos de reinicio vaya que están bastante pareja que windows ocupa alrededor de 2 minutos con 28 segundos y 51 milisegundos para reiniciar en winter os ocupamos 2 minutos 25 segundos y 95 milisegundos esto podría cambiar dependiendo de tu equipo ya que podrías ajustar incluso más las configuraciones que en modo de juegos e incluso podrías notar una gran diferencia en cuanto a fps y a rendimiento como punto clave quiero comentarte que un sistema operativo no puede hacer milagros con una computadora vieja lo que sí te ayudará es que winter os podrá aprovechar mucho mejor tu hardware para exprimirle y sacarle el máximo provecho tal y como lo hemos visto en estas comparaciones recuerda que si te gustó este vídeo no dudes en dejarme tu like y suscribirte si quieres ver más vídeos como es por lo mientras quiero preguntarte qué versión de windows tienes winter os minios soa bios o un windows 10 normal déjamelo en la parte de los comentarios muchísimas gracias de verdad por el apoyo que han dado al canal yo soy máster y nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo